Gracias compañeros en el estudio, estamos en la terminal de los transportes que van hacia Choluteca Más conocidos como Transportes Mi Esperanza y otros que van Como podemos observar ahorita, un bus va lleno exclusivamente Un bus hacia el sur, vamos a consultar rápidamente ¿Usted va de viaje? ¿Hacia dónde se mueve? A Choluteca ¿Usted va ahorita a gozar el feriado? Sí ¿Usted va de vacaciones? Bueno, estamos encontrando un poco apáticas las personas ¿Hacia qué lugar se dirige señor? Bueno, bueno, las personas están bien apáticas aquí para continuar Vamos a ver si nos movilizamos hacia otra unidad Otra pues unidad de... aquí viene ¿El transporte de ustedes hacia Choluteca se están movilizando normalmente o tienen exclusivo? ¿Horario? No, estamos encontrando con el horario ¿Horario? Sí, pero ahorita no, ahorita estamos saliendo a llenar el bus y va No gastamos ni 15 minutos para salir En otras palabras, quiere decir que van a ser de acuerdo a la influencia A la influencia del pasajero, correcto ¿El pasaje hasta Choluteca? 100 lempiras estamos... los días que estamos cobrando normal El rapidito cobra 100 lempiras A Choluteca ¿Directo? Directo, correcto ¿Su nombre? Paulino Canales Bueno, estas son las expresiones del conductor de transporte directo hacia Choluteca De lo rapidito Vamos a movilizarnos por acá Observemos aquí como los jóvenes aquí encargados de transporte Como vienen y jalan el pasajero para que se llene Esto da intención de que las personas en este momento Observamos aquí que vienen otras personas en este momento Van de viaje Van de viaje Vamos ¿De vacaciones o va? De vacaciones ¿Hacia dónde va? A San Marcos de Colón ¿Y regresa? El sábado ¿Su nombre? Verónica Salgado Bueno Va con la familia a disfrutar de vacaciones A San Marcos Vamos a subirnos acá al transporte Vamos a ver Por aquí Buenos días ¿De vacaciones? No, yo no quiero Bueno ¿De vacaciones o...? No, no, vamos por Choluteca Somos de Choluteca Ok Vamos a seguir consultando por acá ¿De vacaciones por acá, maestro? Sí, vamos para el sur Para Choluteca ¿Y regresa a Tegucialpa? No, ahorita no Es que somos de allá nosotros Ah, bueno Ok Vamos a preguntarle a esta joven ¿Usted va de vacaciones o andaba aquí en Tegucialpa? Vengo despedida Normalmente con el transporte, vean ¿Hasta los momentos? Sí, todo tranquilo Bueno, vamos a continuar por acá Observamos aquí que este bus todavía le hace falta ¿De vacaciones, caballero? No Venimos de regreso, de vacaciones Ah, ¿de dónde vienen? Estamos aquí en un programa Gracias a Dios, al presidente que nos han invitado, ¿verdad? Entonces lo tomamos con unas vacaciones para nosotros también ¿De qué parte son? Somos de Choluteca, del menos Choluteca ¿Su nombre? Jason Chavarrea Ok Bueno, vamos a preguntarle aquí a esta joven ¿Usted va de vacaciones? Sí ¿Hacia dónde va? Hacia San Lorenzo ¿San Lorenzo y regresa? El viernes, mañana Bueno, solo va y regresa por un día Bueno, compañeros Regresamos al estudio y en breve estaremos haciendo otros contactos Desde otro punto de vista de una terminal Hacia el interior del país en esta semana De vacaciones del pobre, como le llaman los empresarios Y algunos funcionarios del gobierno La semana del pobre ¡Suscríbete al canal!